En este próximo concierto del día 27 de febrero, estaremos estrenando un ciclo de canciones compuesta, de las cuales todas son recientes, excepto una que compuse en mis años de estudio en Alemania, en Hannover. Este ciclo lo he titulado Cinco Canciones de Amor y una más de Alegría. Ha sido de verdad un gusto trabajar con Mari Carmen y pues este ciclo ha venido surgiendo prácticamente a través de nuestro trabajo juntos. Son prácticamente cinco canciones nuevas que he compuesto en lo que va de nuestro tiempo de ensayo, que va más o menos un año. La primera de ellas es A través de mi ventana, pues es la que detonó, digamos, esta serie y pues surge de un mensaje de WhatsApp que me envió Mari Carmen, en el que grabó el viento, el viento que estaba soplando sobre un roble. Y movía unas campanitas también, esas campanitas que se tienen para que con el viento estén haciendo sus sonidos. Entonces de ahí surge la... primero surge como el poema, pues todos estos poemas son como una especie de... ahora sí que de recopilación de todo lo que quise haber dicho durante mi vida quizá. Aquellas palabras que quedaban a lo mejor sin ser expresadas en su tiempo, ahora las he estado sacando en poemas. Y bueno, surge el poema y enseguida surge la canción y pues representa prácticamente ese cuadro, por ese cuadro del viento soplando sobre ese roble. Bueno, una de las canciones, el texto, es un poema de Amado Nero, que es un poema súper breve y habla prácticamente del encuentro fugaz entre dos personas, obviamente una pareja, que solamente se vieron una vez. Entonces dice que uno le deja al otro su mirada y el otro le deja al otro su sonrisa. Y entre la mirada y la sonrisa, pues queda flotando ahí un sueño.